La Argentina se ha comprometido en esta nueva etapa como parte central del cambio que emprendimos hace 3 años y medio volver a poner el foco en generar energía, en ser unos importantes productores mundiales de energía y una pata de esa producción de energía pasa por todo lo que hemos lanzado con los proyectos Renovar en todo lo que es lo renovable, energía renovable, energía limpia que con Sebastián veníamos en el camino diciendo que tenemos 97 proyectos en construcción que realmente van a terminar a lo largo de este año muchísimos de ellos ya 41 que están en funcionamiento generando energía para 900.000 hogares de todo el país este parque solo son dos bariloches me decía Sergio Whisky recién dos bariloches que podríamos abastecer entonces eso muestra la capacidad que tenemos, la posibilidad que tenemos lo que nos ha dado la naturaleza y ahora lo estamos poniendo en valor porque son los vientos, es el sol, es la madera, todo el biogás o sea toda cantidad de proyectos pequeños, proyectos de recuperación hidroeléctrica por todo el país, estamos en 21 provincias llevando a cabo este desarrollo y es algo realmente muy muy importante para todas las economías regionales también